Presentan ANCAP Zalandí del Z y todo útil. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Todo en todo útil. En Berro y Estiesarán, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad y todos los días ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 344-367-9864 o 092-253-567. Bien, amigos, comenzamos con el desarrollo de la información. La ministra de Vivienda, Irene Moreira, estuvo aquí en San Andrés y en ocasión que Cabildo Abierto realizara un acto aquí en la Plaza Doctor Enamorado de San Andrés y para rendir cuenta de lo que se viene haciendo por parte de este partido político. Irene Moreira dijo que el ministerio, que está a su cargo, está trabajando en un proyecto de alquiler con opción de compra que daría solución a muchos uruguayos. La semana pasada habíamos firmado para una cooperativa, la escrituración de una cooperativa aquí para Durazno, lo mismo que el proyecto, la firma de un proyecto de 84 viviendas, que eso es bien importante, en la cual nos queremos potenciar uno de los programas que tiene el ministerio, que es el alquiler con opción a compra. Justamente pensando para la clase media, la clase trabajadora, la que hoy está pagando, los jóvenes que se quieren independizar, la que en realidad hoy están pagando un alquiler, pero no van a pasar nunca más de eso, seguir como inquilinos. En cambio, el alquiler con opción a compra, tú sabes que vas a pagar igual por 20 o 25 años, pero ya sabiendo que ese techo va a ser tuyo. Por eso yo creo que es bien importante y queremos potenciar eso. ¿Cómo se va a aplicar eso? ¿Cómo se va a llevar a la práctica? Bueno, es el proyecto de fideicomisos, tú sabes que la ley de presupuestar, la 19.924, crea el fideicomiso, una participación público-privada, donde el público va a participar a través del Estado, hasta dos tercios del valor del proyecto, y el promotor privado con el valor de mínimo un tercio de valor del proyecto hasta la totalidad. Allí juntos vamos a trabajar para crear esas viviendas, son todas a estrenar, y luego empezar a hacer esa oferta de alquiler con opción a compra. Bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que han comprado su vivienda a través del Banco Hipotecario del Uruguay? Los que se han denominado rehenes de la unidad reajustable. Bueno, dijo Irene Moreira que Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para revelar esta situación, y que su ministerio también tiene estudio el tema. ¿Qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, construyeron o pudieron comprar su vivienda a través del Banco Hipotecario, y que pasan los años y siguen pagando cuotas? ¿Hay alguna manera de que eso se pueda rever, por ejemplo? Ese es un gran tema, lo que se han dado por conocer como rehenes de la UR, que después vienen todos los colgamentos, y realmente, digo, ¿quién no conoce personas que han pagado por larga data, que consideran que han pagado dos o tres veces el valor del bien? Digo, hay por dos vías. Primero, en la parte legislativa, Cabildo Abierto ha presentado un proyecto de ley justamente para rever esa situación. Y por otro lado, desde el ministerio estamos estudiando el tema, porque creo que hay que ver caso a caso, es muy complicado, que no es de ahora, es de larga data, que eso se viene acarreando, pero creo que una vez por todas tenemos que sentarnos y tratar de solucionar un tema que es muy justo, en cierta forma. ¿Qué es lo que planifica usted para el final del periodo? ¿Con qué estaría conforme de poder concretar? Mira, te hablábamos hoy de cuál era el déficit habitacional, andan entre 600 y 650 también los asentamientos, que eso ronda alrededor de 200.000 personas. Yo lo que busco es, al terminar mi ejercicio, mirar para atrás y haber visto que di todo mi esfuerzo y toda mi preocupación y mi interés por tratar de bajar ese número de asentamientos y para buscar el mayor número de soluciones habitacionales. Y para eso estamos, con todo mi equipo, trabajando. ¿Recuerdan ustedes que días pasados hablábamos de un robo frustrado contra un hábitat de Villa del Carmen? El Ministerio del Interior, en las últimas horas, dio a conocer imágenes de este procedimiento. El pasado 23 de julio, próximo a las 19 horas, un hombre de 30 años armado y con su rostro cubierto por una gorra y un tapabocas, se acercó a un local de cobranzas ubicado en la localidad de Villa del Carmen, en Durazno, y aguardó a que una empleada cerrase el lugar. En momentos en que la trabajadora salía, éste la abordó y amenazó con su arma de fuego, exigiéndole que ingrese al local y entregue el dinero. El Centro de Comando Unificado Departamental fue alertado inmediatamente del hecho, por lo que se enviaron policías al lugar. Al arribo de los efectivos, el infractor se estaba retirando del local de pagos, por lo que se le dio la voz de alto y se lo detuvo. Previa lectura de sus derechos, fue derivado a una sede policial. Afuera del local, se encontraba el cómplice del autor esperando en un auto, un adolescente de 16 años, que también fue detenido. Los infractores fueron puestos a disposición de la justicia, donde se dispuso la formalización de ambos por la presunta comisión de un delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa, el primero de ellos en calidad de autor y el segundo en calidad de cómplice. Ambos se encuentran con medidas cautelares a la espera del juicio. Bien, hacemos un alto de información. Enseguida volvemos, hay otras noticias para comentarles, como por ejemplo la reunión que un solo Uruguay tiene este sábado en Durazno. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Saran 451, teléfono 4367-8156. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la Plaza, teléfono 4367-9039. Este domingo 8 de agosto, desde las 14 horas, otro gran remate en berro entre Martínez Matonta y Bollano de Zambusetti. Muebles, herramientas, útiles y un sinfín de artículos. Infórmese por los teléfonos 099-518-569 o 099-603-350. ¡Rebata a Guillermo Abella! Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilarezas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Por vehículos nuevos y usados, un solo lugar. Ica Suriaga Automóviles. Nissan, Fiat, Renault, Nuevo Local. Te asesoramos para un buen negocio. Petrini 366 en Sarantí del G. 099-36-3002. Ica Suriaga Automóviles. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarantí del G., Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bien, comentarles ahora que un solo Uruguay está convocando para este sábado a las 10 de la mañana en Santa Bernardina a una reunión para estudiar lo que fue la última suba de combustibles. En vista del último incremento de los combustibles, dice el comunicado, y fieles a nuestros principios, convencidos de que gran parte de las soluciones a todos los problemas de este país radican en el trabajo genuino y en lo productivo, hacemos un llamado para una asamblea nacional a realizarse en la Asociación Rural de Durazno este próximo sábado 7 de agosto a la hora 10. El llamado es a la sensatez y a la exposición de ideas que nos permitan llegar a una plataforma de propuestas común en torno a un problema recurrente en este país. El periódico Aumento de los combustibles, que no permite sostener competitividad necesaria para despegar en este país productor de alimentos y que atenta desde hace décadas contra los puestos de trabajo directa e indirectamente, enlenteciendo la actividad y limitando a inversión productiva. Invitamos a todos los que quieran participar y realizar aportes, reiteramos, este sábado 7 en la rural de Durazno y a partir de la hora 10. Compartimos ahora otros temas, tienen que ver con el deporte. Guillermina Parada, Leandro Machado y Maximiliano Reyes compitieron en Mountain Bike en Minas representando a la Brojo de San Andidelli. Los tres chicos trajeron medallas. Bueno, primero que nada, díganme los nombres. Guillermina Parada. Leandro Machado. Maximiliano Reyes. Guillermina, bueno, hoy están llegando de una competencia en Minas, contame un poquito, bueno, de qué se trataba esa competencia y fuiste la ganadora, además. Sí, fui la ganadora en la competencia de promocionales dama. Era una competencia de mountain bike. A mí me tocaban 15 kilómetros, que estaban muy duros, mucho barro, mucha piedra. Y se logró. Seguramente una emoción muy importante. Sí. ¿Qué tenés para contar de esa carrera? Fue muchas cosas, que se me rompió la bici, por ejemplo, y estuve siempre en el mismo cambio, siempre dando pedal, mucho pedal, unos repechos matadores, pero bueno. ¿Cómo les fue? Conte, Pedro. Bien, nos fue bien. Los dos, por ejemplo, nos fue bien. Anduvimos ahí, nos peleábamos bastante. Yo, por lo menos, no lo pude alcanzar. ¿Cómo te llamabas ahí? Sí. Anduvimos ahí, sí, andábamos. Eh, no, ¿cómo es? Eh, no, por ejemplo, nos tocaron con la, ¿cómo es? Con la categoría de mayores. La categoría de junior, que estaba muy brava, estaba. Sí, ¿no? Eh, los grises eran ocho competidores en la junior y estaban todos ahí peleándose entre ellos para ver quién conseguía el primer puesto. ¿También recibieron medallas? Sí, también. ¿Qué lugares ubicaron? Yo quedé en el puesto 4 y yo quedé en el puesto 5. Ah, bueno, pero muy bien. Sí, sí. Bueno, felicitaciones a los tres, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Amigas y amigos, nos vamos. Mañana, desde las 7 de la mañana y únicamente a través de las redes Facebook y YouTube, aquí estamos, para seguir informándoles. Ha sido un gusto, como siempre, esta mañana. Presentaron Ancap, Sarandí del Z y Todo Util. ¡Gracias! ¡Gracias!